Muy buenos días. La manipulación, la mentira, la idea de desdiversar la realidad van a desaparecer con esta tesis en ningún modo, pero sí van a tener un campo de acción cada vez mucho más estrecho. Mi nombre es Alberto Hernández y mi tesis es sobre posverdad, desinformación científica en contextos digitales, cómo enseñar a estudiantes de secundaria, que es el grado general más amplio al que llegan la mayoría de los estudiantes en Europa, en España, en Cataluña y en Barcelona, a identificar información confiable en Internet a partir de contrastar fuentes, a partir también de corroborar datos, a partir también de entender un poco mejor cómo se producen, cómo se facturan esos datos científicos, esos porcientos, esas muestras, esas encuestas que a veces consumimos en la prensa. Sobre todo, en particular, después de la pandemia, donde todos vimos que aquellas fake news, aquellas falsas noticias, aquellas mentiras, aquellas teorías de la conspiración, muchas veces asociadas al mundo político, se trasvasaron hacia el mundo de la pandemia, de la producción de vacunas, de la utilidad de las vacunas para la vida humana. Y nosotros, bueno, decidimos empezar a buscar, a trabajar en función de esto. Bueno, descubrimos, en el camino de buscar una vía para entrenar a los estudiantes a diseñar información confiable en Internet a partir de desarrollar sus competencias científicas, sus competencias digitales críticas, encontramos que hay un gran vacío importante en el mundo de los profesores. El cuestionario, por ejemplo, el temario que va a las oposiciones, donde que habilita a los profesores para entrar a trabajar a nivel secundario en España es del año 1993, con un ajuste en el año 2008. Pero más que eso, evaluamos 41 programas de másteres en los programas de másteres de 41 universidades públicas en España y de 20 universidades privadas y en alrededor de más de 450 especialidades. En ninguna de ellas se aborda específicamente este contexto contradictorio, esta capacidad contradictoria de Internet, del mundo digital, de las fake news. Por tanto, además, nosotros presentamos un programa de entrenamiento no solamente para los alumnos, sino también para los profesores de secundaria, que ahora que puedan ser capaces de enseñar a sus estudiantes a tomar decisiones a partir de que hayan evaluado eficientemente, críticamente, la información que consumen. Hablando también del mundo clásico, refiriéndose a Horacio, yo quisiera terminar ahora mi exposición con Sócrates. Decía Sócrates que solo si se sabe, se puede divisar el bien. Para eso es esta tesis, para enseñar a las personas a divisar el bien críticamente, contextualizadamente, corroborando datos, siempre buscando las contradicciones en cada una de las informaciones. Muchas gracias.